El hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, tuvo su primera audiencia en una corte federal de Chicago donde declaró que padece problemas de tiroides y de la presión. El Chapito, o el Güero Moreno, compareció tras ser arrestado el jueves pasado a su llegada a Estados Unidos junto con Ismael, el Mayo Zambada, quien quedó detenido en El Paso, Texas. Guzmán López, de 38 años, se declaró no culpable de los cargos relacionados con narcotráfico que se le imputan. Declinó la asistencia de un intérprete en español y contestó en inglés a las preguntas que le hizo la jueza Sharon Coleman. Tras señalar que hablaba inglés fluido y dijo además a la corte que está en tratamiento por problemas en la tiroides y presión alta. Al finalizar la audiencia, su abogado, Jeffrey Lichman, reconoció en un encuentro con periodistas que su cliente podría enfrentar la pena de muerte de acuerdo con CNN, aunque el estado de Illinois, donde está Chicago, la abolió en 2011 podría ser trasladado a otro estado para el juicio. Lichman fue también abogado de Guzmán Loera, cofundador del cártel de Sinaloa a finales de 1980 junto al mayo Zambada, porque en el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares, según ha trascendido en medios, y no ha sido confirmado por autoridades estadounidenses. El arresto de Zambada se debió presuntamente a una traición del Chapito, quien habría negociado previamente con el gobierno estadounidense. Guzmán López permanece preso en Chicago sin derecho a fianza y su próxima audiencia fue fijada para el 30 de septiembre.